Con ustedes ahora, el Ministerio, el Grupo de Alabanza, Chequen! Jesús no solamente representa poder y autoridad, sino que con su muerte y sangre, derramar en la cruz nos regala amor, perdón, reconciliación, y lo más importante, nos regala la salvación. No teníamos nada, ni siquiera la vida nos pertenecía, pero el pensó en ti, en ti, y compró nuestras vidas a el precio más alto, a un precio que nadie podía pagar, a precio de sangre. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a responder? Y ahora le vas a decir a tu silla, sí, ahí nos vemos, te voy a dejar descansar un ratito. ¡Todos! 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 Cada paso me doy sin ti, me progreso Pero siempre que estás aquí, no tengo miedo Cuando más quiero avanzar, retrocedo Pero siempre que estás aquí, no tengo miedo ¿Y sabes por qué? Eres la luz que me alumbra Si estoy perdido, tu mano no quiero soltar Guías mi destino Seguro estoy, no temeré, porque tú estás conmigo Te seguiré, me llevarás, me enseñas el camino Seguro estoy, no temeré, porque tú estás conmigo Te seguiré, me llevarás, me enseñas el camino Cada vez que yo creo, no te veo Pero cuando confío en ti, no tengo miedo Cuando veo la realidad, me enredo Pero cuando confío en ti, no tengo miedo Dí conmigo, eres la luz Eres la luz que me alumbra Si estoy perdido, tu mano no quiero soltar Eres la luz Eres la luz que me alumbra Si estoy perdido, tu mano no quiero soltar Guías mi destino Seguro estoy, no temeré, porque tú estás conmigo Te seguiré, me llevarás, me enseñas el camino Seguro estoy, no temeré, porque tú estás conmigo Te seguiré, me llevarás, me enseñas el camino Sabéis, no temeré, porque tú estás conmigo Aleluya ¡Suscríbete!